en las viviendas del sobreviviente de la ciudad, luego de la granizada que se presentó en la frontera. Hasta el momento, 355 derechohabientes han solicitado el seguro de daños. Bueno, ahí vemos las imágenes de cuando estuvieron reparando. La subdelegada del Infonavit en Ciudad Juárez, Irene Ornelas, comentó que la aseguranza también incluye a aquellas personas que no vayan al corriente con su crédito. Únicamente tendrán que solicitar un convenio y resaltó que una vez presentada la solicitud del seguro de daños, la dependencia tendrá 20 días hábiles para acudir a revisar la vivienda y cuantificar el monto de las afectaciones. Posteriormente, les hará llegar el apoyo económico. Agregó que los sectores más afectados fueron Horizontes del Sur, Hacienda de las Torres y Valle del Marqués.